Los retos al que se enfrenta Adilan son los retos de la industria. Tenemos que ser competitivos ofreciendo aquello que necesita el cliente y al precio por el que está dispuesto a pagar. Y en el caso concreto de Adilan, como fabricantes de máquinas aditivas que permiten fabricar piezas metálicas de tamaño grande, pues nuestros clientes de aeronáutico, naval, ferrocarril, nos piden soluciones que les permitan ahorrar en el consumo de materia prima, ahorrar en tiempos de fabricación. Y en concreto, lo que nos piden también es que las piezas que fabrican las máquinas de Adilan cumplan con los requisitos técnicos tan estrictos que tienen. Nos piden repetitividad, monitorización, trazabilidad, monitorización en remoto. Nos piden poder fabricar piezas unitarias al momento. Todo eso requiere muchísima inversión en I+.D., mucho desarrollo de proceso, mucha digitalización, mucho conocimiento de metalurgia, miles de ensayos. Y entonces ahí es donde la colaboración con Tecnalia tiene todo el sentido. Es una colaboración que funciona y está totalmente alineada con las necesidades de Adilan. 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 Adilan.